Escuchen su muerte en MP3 El bajo retumba como mil tambores Ahora si los toilets van a desaparecer Porque mis frecuencias los harán puré Pondré el sonido de su muerte en mi playlist Veré sus caras cuando ponga el volumen a mil Sacaré mi guitarra, le daré una rasgada Y veré como llega a su fin Mi sonido evolucionó, mi volumen mucho aumentó Las frecuencias suben y suben, tu oído no soportó tanto poder Mi ruido se escucha hasta Júpiter Todos sus huesos se van a romper Lo hago en honor de los que cayeron ayer Toilets a correr, no van a poder desaparecer Porque soy el ser que no van a ser No van a creer, no podrán ni ver Como es que mi sonido los va a traer Y una vez aquí los explotaré Los liquidaré, los derrotaré No aguantarán una canción Su cerebro hará explosión Escuchen su muerte en MP3 El bajo retumba como mil tambores Ahora si los toilets van a desaparecer Porque mis frecuencias los harán puré Pondré el sonido de su muerte en mi playlist Veré sus caras cuando ponga el volumen a mil Sacaré mi guitarra, le daré una rasgada Y veré como llega a su fin Ya la canción de moda no será Esquivid y dub yes yes Será el sonido de su voz pidiendo que le baje al volumen Ni si hace falta más subiré Porque estoy harto de ustedes Váyanse lejos que nadie los quiere Solo hicieron daño hombres y mujeres Y niños también No crean que lo olvidaré Como aplicaron todo el poder Para destruir gente inocente Y darle vida a su régimen Pero se acabó la dictadura O si no mi volumen tomara altura Y no es para que muevan la cintura Es para derrumbar toda su cultura Escuchen su muerte en MP3 El bajo retumba como mil tambores Ahora si los toilets van a desaparecer Porque mis frecuencias los harán puré Pondré el sonido de su muerte en mi playlist Veré sus caras cuando ponga el volumen a mil Sacaré mi guitarra Le daré una rasgada Y veré como llega a su fin Es para que me des Que se le parezca Se me falta Escuchen su muerte en MP3 El bajo retumba como mil tambores Ahora si los toilets van a desaparecer Porque mis frecuencias los harán puré Pondré el sonido de su muerte en mi playlist Veré sus caras cuando ponga el volumen a Sacaré mi guitarra Le daré una rasgada Y veré como llega a su fin Y veré como llega a su fin Gracias.